... ... ... ... ... ... ... ... ¿Viste? ¿Viste a heraldo? ¡Papi! Les tiré todas las balas a mi alrededor Se la fui pegando y lo volteaba y fui dibujandolo Uy ahí viene un copse Ahí viene, manda un decoy Quedó un tiro Se la fui pegando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!